Hey, hey, amigos de Pitsop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y hoy les vengo a mostrar un carro que no van a ver en ningún otro canal en Colombia y es la llegada del primer y único Ferrari SF90 con paquete acetofiurano y bueno, vamos a verlo Y bueno, acá está lo prometido, el nuevo Ferrari SF90 acetofiurano que es el único que ha llegado y no sé, probablemente también sea el único que llegue Esperemos que lo destapen para que lo vean, está aún la locura el carro Ahí lo pueden ver, el carro es una verdadera, verdadera locura Ahora sí, espero que me estén escuchando bien Este es el paquete de acetofiurano que reduce 30 kilos el peso respecto a un SF90 normal Tienen este aleróncito acá, no está para ver que ahí se ve En fibra de carbono, es una cola de pato mucho más agresiva que en el SF90 normal Tiene rines, bueno, estos rines sí son los mismos que trae la versión normal Tiene más piezas en fibra de carbono, en general, bueno, ahorita les sigo hablando más bien Disfruten Acá esta unidad tiene el difusor en plástico para obviamente evitar con nuestras queridas carreteras Que se maltrate de más Veanle estos rines, uy, este carro es espectacular Y lo que les decía de la alerón en fibra de carbono Uy, si estoy temblando un poquito es que el carro está muy, muy, muy hermoso Acá ya lo van a bajar No, 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 no Y bueno, acá mientras el carro recorre sus primeros metros en la hermosa y rota ciudad de Bogotá, les cuento primero sobre el paquete Aceto Fiorano. Este paquete reduce en total 21 kilos de peso, no son 30, son 21. Esto gracias a elementos en fibra de carbono como el fondo plano, el alerón, la parte interior de las puertas y una suspensión magnética que en este caso no tiene lift para el eje delantero, por eso fue algo complicado se podría decir subirlo acá al dealer de Bogotá. Este paquete cuesta alrededor de 120 mil dólares en Estados Unidos, acá no tengo idea de cuánto cueste. Y hablando de la configuración, lo primero es esta línea que simula un poco a la aleta de tiburón, esta línea en color gris es exclusiva del paquete de Aceto Fiorano, el color es Rosso Corsa, un color pues la verdad muy normal para Colombia. Tenemos calipers amarillos, los rines estándar del SF90 y por dentro lastimosamente no lo pude grabar, ahí medio se alcanza a ver lo poquito que se ve, pero vi que tenía sillas Daytona con stitch en rojo. Estas sillas también tienen un costo extra de alrededor de 18 mil dólares. Y bueno, ya para cerrar el video, este carro es el primer V8 híbrido enchufable que puede comprar prácticamente cualquiera persona desde que tenga el dinero. Tiene mil caballos de fuerza, tracciona las cuatro ruedas y un dato curioso es que la reversa es 100% eléctrica. Mi nombre es Federico y nos vemos en una próxima. Bye, bye.